Con esa fuerza no se ha controlado la violencia en cárceles y barrios. En este momento, ya en el uso de la palabra, se ha anunciado la intervención del asamblista Ricardo Banegas. La moción por escrito en la Secretaría de la Asamblea, y quisiera puntualizar que toda vez que los dos señores ministros, el de Defensa y el Ministro del Interior, han comparecido al pleno de esta asamblea, atendiendo una resolución que se tomó anteriormente. Pero, en un acto de descortesía y de falta de respeto al primer poder del Estado, no se han quedado para responder a las inquietudes que tenemos nosotros como asambleístas. He solicitado que los señores comparezcan a la mesa de justicia y respondan las preguntas que aquí no han podido responder por su ausencia. Por eso le pido, señora Presidenta, que disponga que el secretario lea la moción que ha presentado y luego se tome a votación. El asambleísta Ricardo Banegas señala la presentación de una moción que solicita se dé lectura a través de Secretaría General. Vamos a escuchar las indicaciones que sobre esto se den desde la dirección de la sesión plenaria que está en desarrollo, sesión número 781 del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Banegas. Por favor, señor secretario, proceda con la lectura de la moción. Su autorización. Presidenta, damos lectura de la moción que ha sido ingresada por parte del asambleísta Javier Banegas Cortázar a través del sistema de gestión documental mediante demorando el número NBSRX 2022-0189M. Quito 27 de junio de 2022, asunto, moción de mi consideración en la comparecencia en la reunión del Pleno de la Asamblea Nacional número 781, convocada de manera virtual para conocer el uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador en las facultades establecidas en la Ley Ergánica de la Función Legislativa, constante en su artículo 137 de los criterios para las mociones. Número tres, la moción de que un asunto pase a una comisión especializada solo podrá tramitarse cuando la presidencia lo estima necesario. Por lo expuesto, se requiere que las preguntas derivadas de las exposiciones tanto del señor ministro de Defensa y ministro del Interior sean aclaradas y contestadas, por lo que me permito emocionar que las autoridades mencionadas comparezcan a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, suscribe el señor asambleísta Ricardo Javier Banegas Cortázar. Hasta ahí, la moción presentada por escrito, Presidenta. De esta manera se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Ricardo Banegas. Gracias, señor secretario. Para informarles, señores asambleístas, que todavía tenemos algunas solicitudes de palabra, por lo que posterior a esto, asambleísta Banegas, vamos a ir con la votación, respetando en este caso también a algunos colegas legisladores que quieren hacer uso de su palabra. Posterior a esto, iríamos entonces con la moción. Continuamos con los pedidos, con el debate, perdón, y tiene la palabra el asambleísta Wilma Trujillo. Ha señalado la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, que existen varias solicitudes para intervenir en el debate de este punto. Una vez que se den paso a estas intervenciones, se podrá...